Vamos ahora a hablar de las emergencias ocurridas durante las últimas horas y es que un accidente de tránsito se produjo en la intersección de la 75 Avenida Norte y la 3ª Calle Poniente, esto en San Salvador. Según la policía, el percance ocurrió cuando la conductora de la camioneta Placas Particulares 867-819 que se conducía sobre la 3ª Calle Poniente no respetó la señal de alto ubicada en esta zona. La colisión solamente, por fortuna, dejó daños materiales generando también tráfico en la zona y también esta escena que observamos en nuestras pantallas. En este accidente nosotros presumimos la responsabilidad al conductor de la camioneta Gris, que es una señorita, debido a que ella se conducía sobre la 3ª Calle Poniente y venía de Oriente a Poniente. Al consultarle, al entrevistarle, ella manifestó que nunca hizo el alto, ya que ella no conoce esta zona. Yo le digo que hay una señal de alto horizontal en la villa, pero ella dice que no la vio. Ella siguió la marcha, en ese momento el otro vehículo, el automóvil, venía de sur a norte. Iba en su carrino al mar, en su trayecto normal y de repente fue que se dio el accidente acá.